El gerente encargado del Hospital Regional de San Gil en diálogo con la prensa local anunció que en trabajo en equipo con sus funcionarios ha logrado que poco a poco se mejore la atención en el hospital y cita el caso de más médicos para urgencias y consulta externa. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. En materia de deuda de la CPS con el hospital, su cartera se mantiene en 12.000 millones de pesos, explica el galeno. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.